Lo bueno que el merengue, que aún así en esos países donde tienen su propio ritmo, bueno, pues el merengue traspasa fronteras. Y Eddie Herrera, que sigo siempre la carrera de Eddie Herrera, me gusta muchísimo, tiene siempre conciertos y actividades en Colombia. Bien, con tu permiso vamos a presentar un resumen que Carol Fíol Pérez nos ha preparado sobre este evento muy importante que una telefónica Movistar que maneja todo, domina el negocio de las telecomunicaciones en Sudamérica, ha presentado teniendo como música banda sonora el merengue. Que lo disfruten. El empresario artístico colombiano Ricardo Leiva realizó en el Movistar Arena uno de los auditorios más importantes de Colombia, el concierto Sonora Merengue con los grandes merengueros. Estuvieron los dominicanos Wilfrido Arga, Sergio Vargas, Eddie Herrera, los hermanos Rosario y Rica Arena, y los colombianos Dani Marín y Lessing Kebger. En el auditorio llegaron más de 12 mil personas a disfrutar de este gran evento de la dominicanidad porque es el merengue en Bogotá. Estoy en el Movistar Arena, es uno de los auditorios más importantes de Bogotá porque se llevará a cabo Sonora Merengue. Cuatro orquestas merengueras queridas en este país se verán cita en este gran evento. Comenzando con el maestro Wilfrido Vargas, este gran embajador de nuestro merengue. El maestro Eddie Herrera también verá a otra de las orquestas maravillosas. Sergio Vargas, donde se puede quedar el equipo de Villa y Rica Arena. Ellos cuatro alegrarán la fiesta esta noche en Sonora Merengue, acá en el Arena Movistar de Bogotá. Veamos a qué encontramos en este evento maravilloso, donde celebra la domicilidad los colombianos y los bogotados celebrando nuestro folclor, el merengue que es tan popular en este país. ¡Vamos a todos, vamos a todos! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Cállate cuatro! Yo soy cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Yo soy Wilfrido Vargas, de la República Dominicana. Estoy con Alirio. Mi parcero, nuestro parcero Alirio, saluda a los dominicanos también. Yo lo conocía porque se hizo lo que no me conocía. Y Daniel Pérez, el taxi de Sia. El próximo 4 de abril, ¡Viva el merengue de fiesta! Elvis Crespo, Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Josie Esteban, Rica Arena, los hermanos Rosario, Bonnie Cepeda y Dani Marín. Bogotá, Corferias. Nos vemos para Viva el merengue de fiesta. Ricardo Leiva los invita. ¡Vamos! 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 Y no かitamos los dominicanos hoy en Covisa Garena. Comenzando con Gricarena, esta banda que ama tanto acá en Colombia. ¡Y míreme las pincas a estos muchachos, ¿no? De Gricarena que se mantiene del corazón de todos os숙ianos. Aquí están los chicos de Ricarena, mírenlo. Aquí estamos, desde la República Dominicana, para el Canal 4 y de San Pedro. Y cómo está Ricarena, tan buena, tan buena, que qué, 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 Ricarena. Que me vaya de la casa y que voy a complacer, aunque se me rompa la revan. Que me voy a hacer falta, que me voy a hacer falta. El merengue hoy demostró que el merengue sigue más vivo que nunca y con mucha más fuerza. Están muy grandes del merengue en la República Dominicana. Y este evento lo vamos a replicar, 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 replicar. Hacer una gira por todo Colombia y luego en otros países. Un abrazo y un beso. Soy Dani Marín, el embajador del merengue. Un abrazo fuerte, te quiero mucho. Toma tarima y para ti todo el show. Los rosarios en Colombia. Compa! ¡Pama! Como en los años 80 y 90 que el merengue era el ritmo de moda... Así mismo está pasando hoy en Colombia, esta fiesta de la Sonora Merengue en el Movistar Arena es una cosa escandalosa realmente. La sorpresa de la noche, los hermanos Rosario, que nadie lo esperaba, también nos acompañaron hoy en esta súper fiesta. No nos podemos quejar los dominicanos que vivimos en Colombia, porque sabemos que gusta nuestro portador, que vive el merengue por muchos años más, y a todos los que son cómplices de que el merengue siga manteniendo vivo, como el merenguero colombiano Dani Marín, que acompañó a los Rosarios, que acompañó al maestro Gustavo Vacas, solo nos toca decirle gracias, gracias por felicitar a todos los cómplices del merengue en todo Colombia y en todo Suramérica. ¡Qué súper rumba! Sonora Merengue hoy en el Movistar, acá en Bogotá, Colombia. Un espectáculo, Roberto, de lujo, hemos visto ahí desde el Movistar Arena en Colombia. Y sí, ahora ya tenemos a Carol con nosotros para ampliar esas informaciones, ya después de ver este trabajo. Carol, muy buenos días desde República Dominicana. Vamos hasta Colombia. ¿Cómo te sientes? Ahora sí me escuchan. Díganme que sí. Ahora sí. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué morena! Oye, me parece ser de estar muy guapo con ustedes dos. Déjenme decirle que estoy muerta de envidia por estar allá. ¡Muchísimas gracias! He dado a ustedes dos en el medio. Quedaría muy bien. Ustedes lo dicen con esa gracia, pero ustedes no se imaginan la rumba que fue esa. Yo he vivido dos grandes experiencias en Colombia como dominicana. La primera fue cuando la bachata fue elegida Patrimonio de la Humanidad, que fue aquí en Colombia, en Bogotá. Y yo era la única periodista dominicana que está, bueno, como ustedes saben, soy la única por acá, ¿no? Por todo Sudamérica. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí reportando ese evento. Y ahora ver esto, más de 12 mil personas en un auditorio celebrando nuestra dominicanidad con ese folclor tan sabroso que es nuestro merengue. Ustedes no se imaginan lo emocionada que yo estaba feliz, pero sobre todo, pues yo quiero mucho a Wilfrido y a Sergio y a Eddie, pero ver a los hermanos Rosario, yo casi caigo redonda. Ver a esos, a esos, como dice Juan Luis Guerra, los Rolling Stones de merengue, verlo acá y cómo la gente disfrutaba de su música, de ese sabor, de esa alegría. Y además, lo bien que se mantienen los Rosarios, delgados, bien puestos, alegres, bailando y bajando hasta el bajo, como si fueran niños. Carola, aquí estábamos, Roberto y yo, mientras estaban pasando las imágenes bailando. Porque ese ritmo contagioso no hay quien se quede tranquilo. Claro, claro. No, 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 es una cosa apoteósica, compañeros. Y ver además cómo los colombianos disfrutan nuestro folclor, ¿no? Ver ese escenario fue una cosa maravillosa. Y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes, de compartirlo con nuestro Canal 4, que es el canal de todos los dominicanos. Que me den esta oportunidad de contarles a todos los dominicanos que nos ven que por acá, por Colombia, donde yo estoy, el merengue sigue siendo poderoso. Y ver tantas miles de personas disfrutando de nuestro folclor, de nuestro merengue, sin lugar a dudas que es una gran alegría. Pero además, la buena noticia es que este evento se va a replicar. A partir de febrero del año próximo habrá periódicamente eventos de esta manera. Y van a traer a todos los merengueros dominicanos que siguen en el corazón de los colombianos. Lo que yo aspiro, compañero, entre nosotros acá es que me incluyan a los bachateros y también a los salseros. Ya yo hablé con el empresario para decirle, mire, mire para Dominicana, que también allá hay bachata y hay salsa porque hay muchos buenos artistas. ¿Verdad que sí? Claro. Qué buena noticia, Roberto, que ese festival pues se sigue extendiendo. Y justamente me encanta lo que acabas de decir de que se incluyan bachateros. Porque este 11 de diciembre se cumple pues un aniversario más que se declaró día 11 de diciembre, Día Nacional de la Bachata. Y vamos por el récord, tú lo sabes, ¿no? A detronar, a desplazar a Polonia. ¿Quién dijo que un polaco, alitraneado, que no sabe bailar bachata, va a tener un récord de bachata? Eso es insólito. Insólito. Y será este sábado, Dios mediante. De hecho, yo hice un trabajo especial en Tacones Televisión de esta semana pasada. Estuvo basado en eso. Invitando a todos los suramericanos a que nos acompañen de manera virtual o si van a ir a la isla, mucho mejor a disfrutar del récord para la bachata. El merengue y la bachata están en su mejor momento, yo lo creo. Los suramericanos lo valoran, lo aprecian, lo disfrutan. Pero el merengue es tan contagioso y tan querido acá en Colombia que ustedes no se imaginan. Por eso es que Sergio Vargas, Eddie Herrera y el maestro Bulfito no salen de acá, pero además Rica Arena. Es decir, Rica Arena vive aquí también en Colombia. Es del frente, ¿no? Es un clásico. Finalmente quisiera preguntarte, ¿el tema de los rosarios que más te gusta es rompecintura? Por favor, debieron verme. Lo que pasa es que no me lo pusieron ahí. Dice, por respeto, como yo soy una señora mayor, pero yo bajé hasta abajo bailando rompecintura. Carol, de verdad que pudiste transmitir a través de los videos que vimos esa alegría, esa dominicanidad y, por supuesto, lo bien que la pasaste. Nos contagiaste a nosotros aquí. Un encargo, un encargo. Sería importante esta semana que entreviste a ese empresario, porque lo que está haciendo con la bachata, con el merengue primero, tu propuesta de que incluya bachateros y salseros, eso se lo debemos agradecer públicamente y que sea por esta plataforma del canal oficial. Eso es importante. De hecho, estoy tratando de unir a este empresario artístico que es un enamorado del merengue con nuestro embajador acá en Colombia, con el embajador Julio Cordero, que es un señor que aprovecho para decirle que yo, como dominicana que vivo acá, estoy muy orgullosa de que alguien como él esté de embajador. Bien, finalmente, dale un saludo a Julio Cordero. Dile que su hermano Roberto Monclus lo quiere ver cuando él venga ahora de vacaciones aquí, que venga al Canal 4, que aquí está Don Nelson Marte. Amigo de Don Nelson, también. Amigo de Nelson Marte. Que venga por aquí a Julio Cordero. Muchas gracias, Fiol. Bueno, mi corazón, un abrazo y nos seguimos viendo. Más contenidos para ustedes, binacionales. Muchísimas gracias, Carol. Un placer escucharte. Un placer.